Basta Binegui Consu Basta Binegui Vanaga Basta Binegui Consu Basta Binegui Vanaga Si tu quieres bailar Soma de caracol Basta Binegui Consu Bipati y yo bipati Uri Mami Vanaga Basta Binegui Consu Uri Mami Vanaga Con la cintura muevela Con la cadera muevela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es doblar Si tu quieres bailar Soma de caracol Basta Binegui Consu Uri Mami Vanaga Y las chelas bailando bonitas Ya las modelos Basta Binegui Consu Basta Binegui Consu Basta Binegui toxic Si tú quieres bailar, samba me cago, bata negu y coso, olivo alemana. ¡Vamos! 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 ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude! La cintura, 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 la cintura. ¿Vale? ¿Para quién llevó? ¡Panga! ¡Panga! ¡Woo! ¡Panga! 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 se va venga la aplausa para todos ustedes un aplauso finalmente papás gracias, gracias, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este día y así nos despedimos de ustedes muchas gracias, nos vemos para el próximo